¿Qué es el homicidio? Por cuanto un sujeto, un tercer sujeto, apodado el PORQUIS, quien se encuentra detenido en la actualidad acá en Arayón, le entregó una cantidad de dinero, aproximadamente 150.000 bolívares fuertes, al abogado para que asumiera su defensa, por el caso se encontraba involucrado por la muerte de dos ciudadanos acá en el Estado. Entonces al parecer hubo diferencia entre ellos y es donde contrata a este cara de muñeca y a Cebolla para que le dieran muerte.